Esa señorita que está por ahí se llama Encela, estamos dando una demostración de lo que puede suceder. Simplemente se sienta, tiene unos impulsos electromagnéticos que es lo que visualizan ahí o que quieren visualizar, pero mira la forma en que contrae y relaja el músculo. Ese es el famoso, ese que estamos viendo ahí, es lo que pudiera ser el ejercicio de Kegel. Entonces, ¿qué hace? Que por impulso eléctrico provoca a la paciente que haga ese tipo de ejercicio. O sea, lo hace ya por contracción, por el impulso que provoca. Esto es una imagen de un antes y un después para que vean cómo mejora la estática. Simplemente así, es un ejemplo con una paciente allá mismo en el centro, donde la paciente se sienta. Las sesiones son más o menos de 30 minutos y ahí entonces visualiza o ella con la comodidad de esa silla puede ver los cambios. Son sesiones que se realizan donde vamos a tener mejoría desde la primera sesión. Son sesiones que se realizan donde vamos a tener mejoría desde la primera sesión.